El poeta universal Rubén Darío hoy es recordado por autoridades de la UNAM Managua, asimismo de la comunidad estudiantil, tras su paso a la inmortalidad hace 107 años. En principio este recinto lleva el nombre de Rubén Darío, pero también lo hacemos en toda la UNAM Managua, porque Nicaragua también está celebrando esta gran fecha, y en lo que corresponde a la universidad lo asumimos también con mucho compromiso, porque debemos profundizar el estudio de la vida y obra de Rubén Darío, porque él era un poeta, un diplomático, un periodista, un revolucionario, que nos ha dejado su legado y debemos fortalecer los principios y valores estudiando la obra de Rubén Darío. Recordó que Darío desde muy joven en su poesía, él ya estaba haciendo mención en esos valores nacionalistas. Eso nos hemos comprometido a asumir el estudio en el eje curricular, la introducción a las competencias ciudadanas y profesionales, en lo que respecta al análisis del discurso, porque nuestros jóvenes que están llegando a la universidad deben de conocer y profundizar el análisis y el estudio de Rubén Darío. Seguir motivando a los jóvenes para que el día de mañana podamos ser muy exitosos, podamos seguir representando a nuestro Darío, no solo como Nicaragua, sino en todo el mundo. Hay que destacar que en toda Nicaragua se estará rindiendo tributo a Rubén Darío, asimismo en todas las universidades, tanto en la capital y universidades del campo. Con imágenes de José Suazo en Crónica TN8, Selena Cruz.